Hola, mi nombre es Mayi y ella es mi perrita Maya. Aunque no lo parezca, ella es una perrita xoloscuincle. Y yo sé, normalmente conocemos a los perros xoloscuincles por ser perros pelones mexicanos. Y Maya es bastante peluda. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué una perrita que debería ser pelona es tan peluda? Te lo explico a continuación. Resulta que los xolos no siempre han sido pelones. En realidad, ellos originalmente son peludos como Maya. Pero en esta raza de perros existe una mutación genética muy común que les ocasiona esta falta de pelo y de dientes. En este caso, los xolos pelones presentan una mutación en un gen que se llama POG-I3. Que científicos como Horst Drogge-Müller y Vera Shirokova, que han estudiado esta condición por muchos años, describen como el gen encargado de desarrollar el pelaje y la dentadura de estos perros durante la gestación. Así que si un perrito con esta mutación tiene cachorros, lo más probable es que ellos hereden también esta condición. Pero algo muy importante que se desconocía era que esta mutación puede ser mortal si ambos progenitores la presentan. Es decir, se necesita, después de ciertas generaciones, tener la presencia de un gen funcional sin esta mutación para que los perritos puedan nacer sanos. ¿Y quién tiene un gen funcional y sin mutaciones? Pues los perros peludos como mayas. Lamentablemente, por desconocer esta información, los xolos cuingles estuvieron a punto de extinguirse, pues como no se valoraba a los perros con pelo, se les exterminaba, ya que se consideraban mezclas fallidas o contaminadas, cuando en realidad tenían una importancia genética inmensa. ¡Qué padre, ¿no? Que la ciencia nos puede ayudar a quitar estos velos y a salvar la vida de perritos como mayas, pero qué lástima que desde antes no se haya valorado a estos animales como cualquier otro ser lo merece. Aprendamos a cuidar, valorar y respetar a todos los animales por igual, sin importar cómo se ven o si son puros o si son de raza, todos los animales merecen una vida y un trato digno. ¡Gracias!